El título del mensaje del día de hoy es Sigamos construyendo ¿Sí? Y le digo que se relaciona porque precisamente nosotros ahí estamos construyendo en el ranchito Muy bien, vamos a dar la lectura al pasaje que nos va a guiar a este mensaje y lo encontramos en Esdras Capítulo 1, versículo 1 Y dice así la palabra En el primer año de Ciro, rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo Así ha dicho Ciro, rey de Persia Jehová, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y aquí está el mensaje y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá Antiguo Testamento ya saben, vamos a hablar del pueblo de Israel a mí me gusta mucho hablar del pueblo de Israel porque muchas de las cosas muchas de las equivocaciones y muchas de las cosas que no debió de haber hecho el pueblo nos puede servir para que nosotros tengamos cuidado les voy a dar el contexto de esto para saber de qué estamos hablando no sé cuántos, levanten la mano cuántos han leído el libro de Esdras ok, entonces ustedes no van a batallar para entender de lo que estamos hablando primero que nada vamos a partir del hecho de que Israel es el pueblo de Dios Dios tenía su pueblo el pueblo había estado haciendo cosas que no debía y en este entorno resulta que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por Nabucodonosor rey de Babilonia el pueblo había estado pecando y Dios tenía que hacer un alto tenía que detenerlos y él como una especie de disciplina permitió que los llevaran cautivos cuando Nabucodonosor invade Jerusalén destruye todo incluyendo el templo Dios tenía un templo que había construido Salomón un templo precioso donde el pueblo iba a adorar a Dios donde el pueblo iba a hacer sacrificios para Dios bueno, pues Nabucodonosor destruyó todo incluyendo los muros alrededor de la ciudad se lleva al pueblo cautivo pero les digo que era una especie de disciplina de Dios porque en Jeremías dice nada más van a estar cautivos 70 años nada más se cumplen los 70 años y entra Ciro rey de Persia tumba a Nabucodonosor lo quita del poder y entonces entra porque Ciro era el instrumento que Dios iba a utilizar para reedificar su templo y para traer a su pueblo y entonces dice lo que acabamos de leer que cuando entró Ciro rey de Persia al poder emitió un decreto y dijo a partir de hoy se acaba la cautividad y todos los del pueblo de Israel pueden regresar a Jerusalén pueden regresar a la tierra prometida porque es necesario que reedifiquen el templo de Dios si él hace un decreto dice la palabra que cuando él hace este decreto el pueblo de Israel se alegra y empiezan a regresar todos ahí a Jerusalén se empiezan a levantar las cabezas de familia y empiezan a regresar al pueblo de Israel y empiezan a llegar y empiezan a llegar ¿cómo cree que venía el pueblo? ¿cómo venían? bien contentos ¿por qué venían contentos? porque venían de la cautividad ahora regresaban nuevamente a su casa la tierra prometida dice la palabra que el Ciro les dice ahora diven adelante ustedes pueblo van a empezar a reedificar el templo ¿cómo venían de la cautividad? ¿cómo venían? bien contentos claro que sí inmediatamente vámonos manos a la obra traían muchas ganas más o menos así como cuando nos acabamos de convertir y venimos bien gozosos ¿sí? y queremos hacer todo y nos acabamos de convertir y queremos estar como en cinco ministerios pero luego después nos vamos renunciando después ya nada más quedamos en uno después de ninguno más o menos así y dice que se pusieron manos a la obra y empezaron a edificar el templo fíjese bien el símbolo de reedificar el templo para Dios no solamente era vuelvanme a hacer el edificio el símbolo era la restauración no sólo del templo sino de la relación del pueblo con Dios Dios necesitaba que restauraran el templo para que el pueblo restaurara la relación ellos habían estado alejados de Dios durante la cautividad está haciendo mucha calor ¿verdad? los veo y me da más calor Dios quería restaurar la relación con el pueblo o sea sí le interesaba el templo pero le interesaba más restaurar la relación con el pueblo y se ponen a hacer y dice que estaban bien contentos y dijeron a ver a ti que te toca y empezaron tú vas a ser albañil tú vas a ser el carpintero tú vas a ser el maestro tú cada quien organizados y todos iban a participar y empezaron a conseguir los mejores materiales los mejores cedro de Líbano vasos de oro vasos de plata Ciro abrió ahí el templo y les dijo aquí está llévense hagan un templo majestuoso y empezaron a trabajar y es más dice que los sacerdotes se salían y empezaban a tocar trompetas y los levitas tocando símbolos es decir estaban construyendo con alegría con ganas con ánimo pero y empieza el pero dice que se empezaron a levantar enemigos gente que le molestaba que estuvieran construyendo y se empezaron a levantar enemigos 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 y qué ocurrió a los dos años el pueblo dejó de construir por temor el pueblo dejó de trabajar por temor el pueblo tuvo miedo y dejó de hacer la obra de Dios y a mí me viene a la mente hace dos años que resulta que llegó un virusito que no se puede ver que infundió un temor tan tremendo en la iglesia que si usted recuerda se detuvo todo se detuvo la obra ahora bien después de dos años pararon la construcción del templo cuando ellos paran la construcción del templo dice que sus enemigos finalmente se olvidaron de ellos así como el COVID dos años y se acabó el COVID pero ellos no volvieron a la construcción del templo ellos no volvieron a la obra ellos no volvieron a las cosas de Dios y si usted se ha fijado después de que pasó el COVID en las iglesias mucha gente no ha regresado aún el temor los domina ¿sabe cuántos años dejaron de construir el templo? ¿cuántos años pasaron? 14 años 14 años dejaron pasar sin hacer nada sin construir y entonces dice que Dios levanta un profeta en la época de Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los profetas y entonces levanta un profeta que se llama Geo y vamos a ver ahora qué le dice Dios a Geo a Geo capítulo 1 versículo 1 ¿por qué nos fuimos a Geo? porque es el profeta que Dios levantó para hablarle al pueblo ¿por qué? ¿qué estaba haciendo el pueblo? estaba flojeando no estaba trabajando a Geo capítulo 1 en el año segundo del rey Darío en el mes sexto en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo a Zorobabel era el gobernador de Judá era el que gobernaba y a Josué hijo de Josadac que era el sumo sacerdote es decir vino el profeta a hablar con las autoridades versículo 2 así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea redificada ¿cómo les dijo este qué? este pueblo si se fija que no dijo mi pueblo dice ya no era su pueblo era un pueblo que se había alejado y entonces ellos que decían no vamos a redificar porque aún no es llegado el tiempo aún no todavía no ya pasaron 14 años pero aún no es tiempo de redificar la casa de Dios ¿sí? ahora bien tres razones por las cuales ellos no estaban construyendo el templo número uno habíamos dicho que por temor tenían miedo hace mucho tiempo ahorita hay gente que todavía tiene temor y ya se acabó el COVID se vale número dos después entraron en un tiempo de desidia o indiferencia si no construimos haremos no haremos pero la tercera razón fue la peor de todas y esa la encontramos en el versículo número cuatro ¿qué dice el versículo cuatro? les dice Dios es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? estaba construyendo sus casas el pueblo estaba ocupado en sus cosas el pueblo tenía tiempo para todo menos para la casa de Dios el pueblo tenía recursos pero se los estaba metiendo a su casa tenía tiempo pero estaba construyendo su casa y la pregunta es ¿y la casa de Dios qué? y entonces Dios dice o sea ustedes bien a gusto ustedes bien contentos ustedes tienen casa pero dice Dios yo no tengo casa le repito el problema no era el templo en sí el problema es que el templo era el lugar donde el pueblo iba a ir a adorar a Dios es como si ahorita aquí no hubiera templo es donde venimos es donde nos alimentamos entonces Dios quería que construyeran el templo para restaurar la relación para que ellos otra vez fueran y otra vez ofrecieran sacrificio y otra vez ellos estuvieran en comunión con Dios entonces como no había templo ¿qué pasaba? pues no iban a ningún lado pero ellos estaban bien entretenidos en sus cosas la pregunta es ¿estaba el pueblo bien así? ¿estaban contentos? ¿estaban bien? vamos a ver cómo estaba el pueblo eso lo vamos a ver en el versículo número 8 no versículos 6 y 9 perdón versículos 6 ¿cómo estaba el pueblo? el pueblo que no estaba obedeciendo a Dios el pueblo que ya no estaba haciendo la obra de Dios el pueblo que estaba tan ocupado en sus cosas que no tenía tiempo ¿estaban bien contentos? no ¿qué pasaba con el pueblo? dice siembras mucho y recoges poco no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos vestís y no os calentáis y el que trabaja jornal el que trabaja recibe su jornal en saco roto ¿qué quiere decir ahí? que ellos estaban trabajando pero no estaban contentos ellos estaban trabajando pero el dinero no les rendía usted puede estar trabajando y trabajando y trabajando y el dinero no le rinde porque usted ha alterado las prioridades en la prioridad delante de Dios primero es Dios y después nosotros y nuestras cosas porque dice a menos de que sea mentira dice buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura y si eso no es cierto entonces vamos a voltearlo buscar primero las cosas de la calle y entonces ya después vemos si podemos servir a Dios y entonces ellos estaban así y en el versículo 9 también dice buscas mucho y hayas poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo porque dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa y ahí estaba el pueblo a ellos no les importaban ya las cosas de Dios a ellos nada más les importaba su casa y sus cosas vivimos en un tiempo en el que verdaderamente todo es muy a la carrera vivimos en un tiempo que a lo mejor tenemos que tener dos trabajos para completar pero mire dice ahí recibes tu jornal y lo echas en saco roto a cuánto les pasa que para cuando llega la quincena ya la deben y hay que esperar la siguiente quincena porque cuando cambiamos las prioridades si no le damos el lugar a Dios que a Dios le corresponde nuestras cosas no van a funcionar y el pueblo ahí estaba y estaba en decadencia y el pueblo estaba teniendo muchos problemas porque el pueblo no había obedecido y la pregunta es no habían tenido suficiente con 70 años de disciplina que Dios les había dado en cautiverio pues yo creo que no si yo creo que no porque lo único que Dios les pidió cuando lo sacó de cautiverio es construye ahora usted me dirá pero ahorita no hay que construir un templo pues no un templo de piedra no pero ahorita Dios tiene un templo de piedras vivas que son los creyentes y nosotros los creyentes que ya estamos en el camino necesitamos construir ese templo agregando piedras vivas trayendo gente hablándole a la gente ese es el trabajo esa es la construcción del templo y dice Dios se ha detenido la construcción de mi iglesia y mire no es esta iglesia usted tiene que entender algo bien yo no estoy hablando de que ustedes la iglesia es toda la iglesia pero si usted ve el panorama general y ve otras iglesias yo he escuchado iglesias que dicen que se quedaron con 20 personas y que pasa con las demás dejaron de trabajar dejaron de construir por temor por temor a que por temor al COVID pero el COVID ya se fue ah bueno ahora por desidia y muchos de los que no están trabajando porque porque están muy ocupados y usted me dice es que yo no tengo tiempo yo no tengo tiempo yo tengo que trabajar mucho echas tu jornal en saco roto y se tira y en cambio cuando usted dice yo le voy a dedicar a Dios como ahorita que están todos aquí yo le voy a dedicar mi tiempo a Dios el tiempo para darle gracias el tiempo y cuando usted trabaja en la obra de Dios y cuando usted participe cuando usted construye créamelo a veces dices es que recibí muy poco pero me rinde bastante es que estoy contento recibo poco pero estoy contento tengo contentamiento porque a veces el pueblo mire yo conozco personas que ganan muchísimo dinero y creo que entre más ganan y más negocios tienen yo sinceramente los veo más tristes y más amargados porque ya no les queda tiempo de venir a la casa de Dios será será que esa es la bendición no la bendición es la que no añade tristeza con ellos entonces entonces ahí estaba el pueblo ahí estaba el pueblo que habían dedicado su tiempo a sus cosas y mire lo que les dice Dios en el versículo 5 y en el versículo 7 versículo 5 así ha dicho Jehová de los ejércitos medita bien sobre vuestros caminos les dice ¿saben qué es meditar? cuando usted se sienta en silencio y empieza a meditar a pensar despacio tranquilo y Dios le dice al pueblo de Israel medita bien en lo que estás haciendo o sea entiende ya te diste cuenta trabajas un montón y no te rinde haces un montón de cosas y no eres feliz será que no ese es el camino será que has abandonado para lo que fuiste creado para el propósito que fuiste creado porque para eso fuimos llamados Dios me llamó a alguien Dios llamó a alguien alguien me llamó a mí yo traigo otra persona esa persona y construimos un templo de piedras vivas ahora no es un templo de piedra pero si es de piedras vivas medita y en el 7 también les dice nuevamente otra vez como si no fuera suficiente en el 5 les vuelve a decir medita sobre vuestros caminos que es lo que estamos haciendo debemos debemos de ponernos a reflexionar debemos de ponernos a meditar y darnos cuenta que es lo que estamos haciendo ahora ¿cuál es el resultado en un creyente que no está haciendo la obra? ¿cuál es el resultado en el pueblo que no está obedeciendo a Dios? ¿lo encontramos? aparte de lo que les decía ahorita de la insatisfacción y de la frustración encontramos otra consecuencia y mire es casualidad que me haya salido este versículo no pensé que estuviera aquí precisamente versículo 10 y 11 ¿cuál fue la otra consecuencia que tuvo el pueblo que no estaba obedeciendo a Dios? versículo 10 versículo 11 porque mire cuando no estamos en la voluntad de Dios hay consecuencia para cada persona yo con Dios el problema es que cuando todo el pueblo no está haciendo la voluntad de Dios como en el caso del pueblo de Israel viene una consecuencia general y en esa época viese la consecuencia que hubo por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos no busqué hablar sobre la lluvia ya la otra vez que prediqué hablé sobre la lluvia pero ahí estaba el versículo ahí estaba y ellos estaban en una pobreza extrema porque se empezó a detener la lluvia y ellos estaban en una pobreza porque no había frutos y ellos estaban muy mal porque no habían entendido que no estaban haciendo la obra de Dios y no estaban cumpliendo el propósito versículo 11 y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes sobre el trigo sobre el vino sobre el aceite sobre todo lo que la tierra produce sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo ¿qué hizo Dios? llamó a la sequía porque el pueblo no había entendido y entonces Dios levanta al profeta Geo y va y habla primero ¿con quién habla? primero con los líderes dice que primero fue con Zoro Babel y que fue con José con ellos fue primero y aquí viene que fue lo que les pidió Dios versículos ahora sí versículo 8 ¿qué les dice Dios? ok ya les expliqué que andan mal ya les expliqué que todo lo que les está pasando es por desobediencia ya entendieron ¿verdad que sí? ahora sí manos a la obra subir al monte traer madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ¿sabe que eso es todo lo que quiere Dios? que le demos la gloria Él no nos pide nada más que la gloria pero a veces nos estamos tan ocupados en nuestras cosas cuando Él le dice subir y ve al monte quiere decir que ahí había madera ¿qué quiere decir? que ahí había recurso quiere decir que no construían porque no querían no porque no hubiera ahí estaba la madera ¿qué hizo el pueblo? vámonos al versículo bueno porque déjeme decirle algo muchas de las veces nosotros dejamos de construir porque decimos que no hay recursos ¿sí? probablemente ellos les decían pues señores que cómo le vamos a hacer ahí está el bosque ¿sí? y sabe que en la actualidad muchos de nosotros hemos dejado de trabajar porque decimos que no tenemos recursos pero sabe que es el mejor tiempo el tiempo más fácil para servir a Dios el tiempo más fácil para construir porque tenemos un instrumento que se llama redes sociales es tan fácil invitar a alguien por WhatsApp es tan fácil mandarle la publicidad del cara a cara es tan fácil invitarlo al culto es tan fácil hacer tantas cosas por medio de las redes sociales yo me acuerdo en la época cuando yo me convertí salíamos a la calle a repartir volantes casa por casa persona por persona hacíamos campañas en la calle íbamos a las casas invitábamos a la gente casa por casa y la llevábamos y la llevábamos ahí a la campaña pero entre más se ha hecho fácil todo creo que nos hemos vuelto un poquito más flojos porque es tan fácil tenemos tantos recursos para poder compartirle a la gente tenemos tantas cosas a nuestro alcance también desgraciadamente la tecnología ha sido contraria porque también muchas personas pues es muy cómodo estar perdón con los que están en línea pero es cómodo estar viendo en línea pero también aquí donde envía Dios bendición y vida eterna en su casa entonces también por un lado nos han ayudado pero por otro pues nos han sido un poquito de estorbo ahora mire si cinco personas tienen que cargar cien ladrillos para construir ¿cuántas tiene que llevar cada uno? ándele las matemáticas veinte y si en lugar de esos cinco se levantan veinte y dicen yo también quiero trabajar ¿cuántos tiene que llevar cada uno? es más fácil si todos y entre todos hacemos algo pero si dejamos que el trabajo lo hagan cinco personas el trabajo se va a hacer pesado y más tarde o más temprano esas personas se van a cansar pero si entre todos ponemos y aquí no vamos a poner un granito de arena aquí todos vamos a poner un ladrillito un ladrillo para construir y usted dice yo ya puse mi ladrillo y ese ladrillo que usted puso probablemente va a poner otro a mí me asombra en el cara a cara que llega una persona y dice le vengo a pagar a mi hermano y a su esposa dos ¿sí? vengan o no vengan hay gente que no viene no me importa dicen yo ya les pagué al siguiente cara a cara ese matrimonio que le pagó ella viene y me dice ahora yo le quiero pagar a mi hermano y a su esposa y ese a su vez y me doy cuenta porque ahí estoy esa es la construcción tú construyes para que el otro construya para que el otro construya pero si todos dejamos de trabajar la casa de Dios queda detenida y Dios necesita su casa Dios necesita su templo para ser glorificado Dios necesita que sigamos construyendo no nos podemos parar las iglesias muchas iglesias están paradas yo no digo que nosotros somos una iglesia bien activa pero déjeme decirle un secreto somos poquitos ¿cuántos sugieres contó usted ahorita? ¿cuántos? a ver ¿quién observó? siete siete ¿cuántos sugieres había antes antes de la pandemia? ¿cuántos sugieres pasaban aquí antes de la pandemia? ¿dónde están? ¿por qué dejaron de trabajar en la obra? ¿o por qué no hemos seguido construyendo el templo? ahora bien la buena noticia la buena noticia versículo 14 porque hay buenas noticias en Dios siempre hay buenas noticias y despertó Jehová el espíritu de Sorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y el espíritu de Josué hijo de Josadac sumo sacerdote despertó quiere decir que estaban dormidos ¿cuándo se acuerdan de uno de los últimos mensajes del pastor que decía que estaban durmiendo en la tormenta ¿se acuerda? dormidos el pueblo estaba dormido pero no nada más el pueblo los líderes estaban dormidos y entonces yo digo ok Dios nos está hablando aún a nosotros que trabajamos aquí como líderes ponte las pilas tienes que moverte tienes que hacer más cosas yo creo que estamos dormidos aún los líderes pero despertaron y luego después dice que el espíritu de todo el resto del pueblo también despertó ¿y qué hicieron? y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos de Dios buenas noticias el pueblo entendió el pueblo escuchó la voz de Dios y el pueblo se puso a trabajar entendieron entendieron que por ese camino por ese camino de hago mis cosas hago mi trabajo hago lo que quiero y si me alcanza y si me quedan ganas y si me queda tiempo hago las cosas de Dios no no le va a dar felicidad y sígalo haciendo pero que dice va a echar en saco roto se va y el pueblo despertó y se pusieron a construir el templo inmediatamente fueron al bosque inmediatamente pusieron manos a la obra inmediatamente empezaron a construir y a pesar de que no tenían todos los materiales tan maravillosos que tenían en el primer templo estaban satisfechos ¿sabe cuánto se tardaron en construir el templo? cinco años pero ellos ya habían desperdiciado catorce años ¿qué quería decir? que sí podían nada más que no querían tuvieron que esperar hasta que jalón de orejas había una frase hace muchos años que decía yo prefiero como le decíamos al señor no señor yo así con cosas fuertes no yo nada más con cachetaditas tengo es decir no necesitamos que nos pasen cosas nosotros debemos de seguir construyendo el templo usted tiene que seguir poniendo su granito de arena usted tiene que seguir la parte que le corresponde no tiene que hacer todo pero tenemos que estar despiertos y tenemos que seguir trabajando muy bien y entonces se pusieron manos de obra si había recursos ahora ¿aparecieron enemigos? sí igual que la primera vez sí pero ya habían aprendido la lección y dijeron ah no aparezca quien aparezca vamos a terminar el templo y a pesar de que aparecieron enemigos ellos terminaron el templo pero Dios les da tres recomendaciones que nos da Dios en esta tarde necesitamos cosas no es tan fácil no es como decir ya estoy listo y en el versículo en el capítulo 2 versículo 4 Dios les da tres recomendaciones y les dice pues ahora esfuérzate dice Jehová esfuérzate también Josué hijo de Josadá cobrad ánimo pueblo todo de la tierra dice Jehová y trabajad porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos entonces ¿qué necesitamos para poder seguir adelante? número uno necesitamos esforzarnos es que así nada más así con inercia no lo vamos a lograr esfuérzate como le dijo a Josué en el libro esfuérzate y te valiente no temas no desmayes que yo seré contigo todos los días y luego le dice solamente que te esfuerces y seas valiente podrás entonces hacer las cosas necesitamos esforzarnos hacer un poquito más de lo que nuestra comodidad nos permite ¿y qué les dijo? segundo cobrad ánimo ánimo necesitamos nuevamente cobrar ese ánimo necesitamos sacudirnos ya esa pelusa eso que nos dejó el COVID la gente se volvió cómoda mire yo tuve COVID pero la gente ya me dice no es que me quedó una fatiga y no puedo hacer nada a mí también me quedó la fatiga pero tengo que ir a trabajar y tengo que lavar y tengo que planchar y lo tengo que hacer y con fatiga y sin fatiga la comodidad no es que yo a mí el COVID me dejó no sé cómo y yo ya no puedo hacer nada no mi hermano no debemos de poner excusas cuando usted declara eso el enemigo dice perfecto ¿quieres fatiga? te doy fatiga ¿quieres enfermedad? te doy enfermedad es un enemigo que ya no está el pueblo debe nuevamente y le repito yo no me refiero solamente a usted yo me refiero al pueblo de Dios pero cada quien tiene que hacer su parte nosotros y ellos y tres les prometió porque yo estaré contigo y es donde tenemos que entender que Dios siempre está con nosotros yo siempre le digo a la gente que seas cristiano no te exime de problemas pero no es igual enfermo solo que enfermo y con el auxilio del Señor no es igual no tener ni a quien acudir que hablar y decir oren por mí no es igual no es igual porque si siempre va a haber enemigos siempre va a haber problemas pero que decimos que mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros pero usted tiene que estar firme y bueno el pueblo ya ya entendió ya trabajó levantó su pueblo nuevamente restaura su relación no que el pueblo después ya no hiciera nada no el pueblo de Israel era tremendo si no hacía una cosa hacía otra pero pues era el pueblo escogido de Dios si y mire no sé quien ha leído en Nehemias en Nehemias viene una historia muy tremenda porque en Nehemias lo que restauran es el muro que le dije que Nabucodonosor había tumbado el templo y el muro el muro que rodeaba Jerusalén el que protegía en Nehemias en el libro de Nehemias ellos restauran el muro acá es el templo ahí es el muro y me gusta mucho porque dice que ellos trabajaban así con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada por si venía el enemigo con una trabajaban con otra tenían la espada así es como tenemos que estar con una a lo mejor usted trabaja ya en su negocio pero con la otra tiene la espada para trabajar para hacer las cosas de Dios la espada de Dios para que pueda hacer todas las cosas y así estaba el pueblo y dice que hacían guardias y que cuando se acababa la guardia de uno hacían el cambio pero hacían el cambio así preparados nunca bajaban la guardia nunca en ningún momento y entraba el otro y listo y aquí tenían la espada y acá estaban trabajando porque si no como iban a construir el muro si se ponían nada más a construir Belén el enemigo y los atacaba usted tiene que hacer así con una mano trabaje allá y con la otra la espada de Dios Dios lo que quiere en esta tarde para nosotros el mensaje es que podamos nosotros ¿por qué no? aprender aprender de esta historia que yo les acabo de contar a lo mejor ya se la sabía a lo mejor no yo muchas cosas ya se me habían olvidado a lo mejor las estudié hace muchos años pero en sí lo que Dios quiere es que meditemos y analicemos y reflexionemos sobre nuestras prioridades ¿a qué le está dando usted prioridad en su vida? ¿a qué? de verdad yo le puedo decir que si usted le da la prioridad a Dios usted no se va a arrepentir porque Dios no es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepiente y si Él ha dicho yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde Él lo va a hacer y entonces ¿por qué el afán? ¿por qué me desespero? ¿por qué tengo que trabajar tanto? mejor le digo Señor aquí está pongo mi trabajo en tus manos Señor aquí están mis cosas yo voy a trabajar en tu obra sabiendo que tú vas a trabajar en la mía yo trabajo para tu familia yo siempre digo yo trabajo para tu obra yo vengo con tus hijos a trabajar y tú cuidas a los míos usted tiene que empezar a confiar en Dios medita en tus caminos dice Dios medita medita si como lo estás haciendo está bien o es necesario que hagas un cambio medita si las cosas realmente te están saliendo bien le digo yo a ustedes mis respetos porque ustedes están aquí a las 5 de la tarde la mayor parte de este pueblo muy probablemente está haciendo las cosas correctas pero yo siempre he dicho que los mensajes de Dios son preventivos y correctivos a lo mejor hay alguien que lo necesite y dice es cierto es cierto me he metido tanto en el trabajo y he descuidado las cosas de Dios pero a lo mejor es preventivo para que en el momento en que usted le empiece ahí la comezón de que voy a empezar a trabajar más para ganar más dinero mejor dígale Señor pongo mis finanzas en tus manos pongo mi tiempo en tus manos y yo le aseguro que Dios va a acomodar las cosas yo tengo muchos años en la iglesia y como le digo bueno yo desde que empecé en la iglesia predicaba y siempre hemos participado siempre hemos trabajado y yo termino medicina y tenía que hacer guardias entonces yo hacer guardias significaba que pues yo no iba a la iglesia iba como cada mes yo creo cada dos y un día le digo en un mensaje le digo al Señor bueno si tú quieres que yo esté en la iglesia dame un trabajo que sea de lunes a viernes que sea nada más en la mañana y que se me acomode todo ¿cómo cree que me dio el trabajo el Señor? tal cual de lunes a viernes de siete a una lista para tener toda la tarde poder hacer las cosas de Dios poder asistir usted pídale señor es que a mí no me completa yo necesito trabajar más no pídale Dios le va a dar la estrategia Dios lo va a ayudar porque Dios quiere que usted siga construyendo construyendo ¿qué? construyendo la obra de Dios porque nosotros somos sus manos nosotros somos sus pies y el día que usted lo deje de hacer le va a pasar lo que al pueblo el pueblo estaba en insatisfacción el pueblo estaba frustrado y el pueblo estaba en miseria ¿sí? ahora por último ¿cuál es la promesa final para todos nosotros? ya los regañé poquito no, no los regañé ¿cuál es la promesa final? capítulo dos versículo nueve dice porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz a este lugar dice Jehová ¿cómo va a ser la gloria postrera? ¿cómo nos va a ir después si nosotros oímos la voz de Dios? la gloria postrera será mejor que la primera y aún cuando ese templo no estaba tan lujoso la gloria postrera fue mejor aquí tiene que venir una gloria mejor aquí se tiene que volver a llenar aquí ya estaba el templo lleno ¿qué pasó? vino el enemigo detuvo la construcción del templo pero ahora nosotros que estamos aquí el remanente que Dios nos sacó de la cautividad tenemos que seguir construyendo cada quien en lo que puede algunos son albañiles algunos son carpinteros algunos son oficiales acuérdese parábola de los talentos algunos son maestros algunos en la limpieza algunos aquí algunos allá tenemos que seguir construyendo pero sobre todo construir sobre piedras vivas lo más importante en el corazón de Dios no es el trabajo material que podamos hacer es la gente que podamos traer la gente que podamos rescatar la gente que podamos hablarle de Dios Dios quiere en esta tarde restaurar la relación con su pueblo y una de las características más maravillosas que tiene el ser humano en relación a Dios es la obediencia para Dios la obediencia es cuál era el principal problema de Israel la desobediencia eran desobedientes los tremendos y les causaba problemas usted es papá usted tiene un hijo obediente y uno desobediente y usted los quiere a los dos pero quien derrite su corazón a quien usted realmente quiere su hijo obediente para ustedes la obediencia es una honra tremenda para Dios entonces cuando usted escucha la palabra y cuando Dios le dice al pueblo ve a cortar la madera el pueblo se para y va por la madera Dios te dice ve y corta madera el bosque está lleno de madera el mundo está lleno de almas ve y corta madera y empieza a edificar el templo ve ve a traer a esa gente que está perdida y construye un templo con piedras vivas hay muchas maneras yo un día le dije al Señor yo no soy muy buena para evangelizar no se me da a mí ir con alguien y decirle mira Señor ponme en algo que yo pueda que yo te pueda glorificar pues yo no sé evangelizar yo si soy sincera ándele pues me puso a consolidar nuevos me puso al cara a cara cuando termine el cara a cara y sale la gente radiante y dice que Dios lo transformó es una satisfacción enorme pero quien va a traer a esa gente yo ya estoy haciendo mi parte yo vengo y hago y organizo y predico y hago usted tiene que hacer también su parte tiene que ir al bosque el bosque está lleno de madera el bosque está lleno de almas tenemos que empezar a trabajar porque mire que triste es estar en la casa de Dios y estar insatisfecho ya insatisfechos venimos del mundo que triste es estar aquí y decir que aburrido que cansado no esa es la casa de Dios ay aquí venimos a descansar que psicóloga ni que nada venga a la casa de Dios y aquí Dios le va a dar paz y Dios les dijo aquí la gloria postrera será mejor y les voy a dar que les voy a dar paz usted va a tener paz en su corazón cuando usted tenga paz en su corazón sabrá que ya está haciendo lo correcto si usted está inquieto en su corazón es que usted no está haciendo lo correcto usted está trabajando en su casa atesonada y cada vez que usted esté ahí metido en su casa bonita y todo acuérdese dice Dios tú en tu casa y la mía Dios es celoso Dios es celoso porque si sabe y el pastor lo ha dicho primero Dios luego nuestra familia después nuestro ministro pero primero es Dios primero tiene que ser Él y todo los demás será añadido